Había una vez antes de que existiera el tiempo y el espacio, un ser viviendo fuera del plano físico, con el poder de modificar las leyes y crear lo que quisiera. Este ente creó la vida, y en la tierra es llamado Dios, pero él a sí mismo se llama Dios Troll. Y ahora, es tiempo de que sepamos por qué. ¿Qué pasó yo? Soy Dios Troll, soy Dios Troll, soy Dios Troll. Siempre deben adorarme porque soy su creador, soy Dios Troll, soy Dios Troll. La expresé en la Biblia y ahora me expreso con rap, para demostrarle al diablo que yo también sé rapear, para mostrarle al ateo que yo existo de verdad, y a judíos y musulmanes que en el infierno estarán. Yo hice el universo para que puedan mirar, la grandeza de mis obras y así pues me teman más. También hice que animales se tuvieran que matar, para que se alimentaran y yo riera sin parar. Siempre quise que alguien me adorara sin pensar, pero no quería robots y yo les di libertad, para que ellos fueran libres de seguirme y adorar, pero quienes no lo hicieran arderían junto a Satán. A la venme, soy Dios Troll, soy Dios Troll, soy Dios Troll. Mando una canes y cáncer y ellos me llaman amor, soy Dios Troll, soy Dios Troll. Puedo y no detengo el hambre y ellos se culpan solos, soy Dios Troll, soy Dios Troll. Hago gays y los castigo solo por su condición, soy Dios Troll, soy Dios Troll. ¿Cómo me divierto? ¿Acaso eso es malo? Yo también soy generoso. Soy con algunos cristianos cuando mando los tsunamis y sobrevive un humano. Aun cuando se mueran miles, la gente dice milagro. ¿Acaso no lo ven? Yo soy el ente más bueno. Los humanos son los malos y yo seré su remedio. El diluvio en realidad pues no era tan necesario, pero yo quise trolear a Noé por sedentario. Mira, mi plan es perfecto y ¿quién me castigará por tirarme alguna virgen que casar estuviera? Si yo fuera una paloma y ella se embarazará, absolutamente nadie al contrario me darán más. Y me piden a mí que todos estén bien, pero eso no es divertido así que yo les mando estrés. Y a vetecer pesa el cine y lentitud en internet. Y el diablo no me detiene porque yo ya lo hice re. Vala, venme, soy Dios Troll, soy Dios Troll, soy Dios Troll. Mando una canes y cáncer y ellos me llaman amor, soy Dios Troll, soy Dios Troll. Hoy no detengo el hambre y ellos se culpan solos, soy Dios Troll, soy Dios Troll. Hago gays y los castigo solo por su condición, soy Dios Troll, soy Dios Troll. Boom, 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 denle boom, denle boom, pero nunca con lujuria y jamás con un condón. A pesar del gran placer y la sobrepopulación, ellos deben darle boom y ellas gritaron mi Dios. Yo estipulé las reglas para mi creación, aunque mi hijo me ha troleado cambiándola sin razón. Por eso mandé clavarlo para darle una lección, y ahora ¿cuál será la excusa de mi Jesucristón? Hey papá, yo sé que me ves mal, mejor fumemos hierba en la pipa de la paz para viajar de arriba. Abajo sin parar, convertir agua en vino y hacer piedras en pan como en los viejos tiempos. Cuando me fui a la tierra donde caminé en agua y jugué junto a Satan, pero que no haya clavos. Ni cruces de verdad, porque entonces no vuelvo a fumar y predicar. Puesto que a las personas no les gusta escuchar que mi reino es el cielo y que se castigará a quienes no me amen. Sé no a quien soy homosexual, pero no me amen tanto como para follar. Mi nombre es Jesucristón, Jesucristo, trototrol. Predicar con marihuana nunca fue una buena opción, adiós troll, no le gustó. Cambié reglas de mi padre como el ojo por ojo, por algo mucho mejor. Ahora es poner la mejilla ante los golpes sin razón, la total sumisión. Ahora podemos comprender mejor la razón de por qué existe la maldad en el mundo. El por qué las oraciones no son tomadas en serio. Y por qué Jesucristón cambió las reglas de su padre. ¡Ada, venme! Soy Dios troll, soy Dios troll, soy Dios troll. Mando huracanes y cáncer y ellos me llaman amor. Soy Dios troll, soy Dios troll. Puedo y no detengo el hambre y ellos se culpan solos. Soy Dios troll, soy Dios troll. Hago gays y los castigo solo por su condición. Soy Dios troll, soy Dios troll. Hago gays y los castigo solo por su condición.